Hola, bienvenidos al curso de arquitectura hexagonal. Mi nombre es Juan Manuel Perestoro, trabajo como desarrollador en la parte backend y realizando microservicios con Sprint. Podéis encontrarme en mis diferentes redes sociales, en Linkedin, Twitter y en mi página web. Ahora vamos a ver un poco el índice del curso y cómo vamos a estructurar el curso. Empezaremos con una pequeña introducción viendo la presentación, que son estas diapositivas, hablando de qué es un microservicio porque es una arquitectura bastante, la hexagonal, bastante orientada a este tipo de forma de desarrollar software. Hablaremos un poco de qué es la arquitectura del software, las diferentes arquitecturas que han precedido a esta arquitectura hexagonal. Un poco de repaso. Luego hablaremos en el grueso del curso sobre la arquitectura hexagonal, sobre qué es, sobre la estructura directora y cómo se organizan los proyectos en las diferentes carpetas. Y luego haremos un poco de TDD, de testing antes de desarrollar el código para las diferentes capas que conforman la estructura de la arquitectura. Empezaremos con la capa de controlador. Lo dividimos en dos secciones. Haremos primero el testing del controlador y luego la implementación del código, al igual con la capa de servicios y infraestructura. Y por último con la capa de repositorio y persistencia, que es la que se conecta a base de datos. Haremos una pequeña base de datos a modo de ejemplo. Luego haremos un poco de test de integración para ver cómo se conecta todo esto en su conjunto y cómo funciona. Y hasta ahí sería la arquitectura hexagonal. Luego como plus del curso, pues veríamos un poco la librería de MapStrupp, que es una librería que nos ayuda a convertir objetos de dominio con el exterior y viceversa. Y nos ayuda a no tener tanto código en nuestra aplicación. Veremos un poco qué es. Haremos lo mismo TDD, haremos un testing del conversor y luego una implementación bastante sencilla. Por último iremos a la sección de conclusiones, en la que hablaremos un poco de la arquitectura limpia y las conclusiones que hemos sacado sobre el curso. Bien, requisitos del curso. Este curso es bastante introductorio, así que no tiene muchos requisitos. Es ideal que conozcas algún lenguaje en programación orientada a objetos, como puede ser Java. Y opcionalmente usaremos Spring como un framework para la inyección de dependencias. JPA para conectarnos a la base de datos y Maven para la gestión de diferentes dependencias. Pero bueno, esto es simplemente algo que se usa en el curso. Se puede usar otro framework, otra API para conectarse a base de datos y otro gestor de dependencias sin problemas, como puede ser Gravel. Bien, ¿para quién va dirigido este curso? Como hemos dicho, es bastante introductorio, así que para gente que no conozca la arquitectura hexagonal o que se quiere iniciar la arquitectura del software, con una arquitectura bastante moderna y utilizada hoy en día. O para aquellos que ya conozcan otro tipo de arquitecturas del software y quieran actualizar un poco sus conocimientos o repasarlos. Hasta aquí este vídeo sobre arquitectura hexagonal. Espero que te haya gustado. Si quieres ir aprendiendo más sobre este tema haz clic en el botón ahora y acceder al curso en OpenWebinars.